¿Qué tal? Ahí salió uno, mira. Ahí salió uno. Ahí me salió un cabrón este, ¿de dónde salió? Bueno, estamos transmitiendo aquí desde la presa Centenario, en la cortina, el vertedor de la presa Centenario. Y bueno, tenemos un nadador extraordinario, salió de por ahí de la presa, no supimos ni cómo, ni dónde se metió, pero él salió de ahí de la presa. Y muy bien, muy bien, este, viene muy, muy bañado.